Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un vídeo muy rápido para enseñarte qué es y cómo ganar Ethereum a través de un smart contract, que es algo muy sencillo y que ahorita a todo el mundo nos conviene. ¿Por qué? Porque el Ethereum es una cryptocurrency, una criptomoneda que es como un bebé que está creciendo de manera exponencial, sumamente segura, extremadamente segura y que está creciendo muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, vamos en grano a esta plataforma. Bueno, Ethereum Money para poderlo utilizar necesitas una wallet que es TransWallet, la cual la encuentras en Google Play y si tienes iPhone la encuentras en tu tienda de Apple Store. Aquí lo que haces es descargar su crypto wallet, ¿sí? Y te van a dar un link. Este link está aquí. Te voy a enseñar lo que es la plataforma. Million Money es un inteligente contrato o smart contract, ¿sí? Es el más rápido y es más fácil de libre de riesgos y es muy buena forma de ganar dinero. ¿Cómo se gana dinero? Bueno, vámonos por partes. Aquí todo funciona absolutamente sin riesgo. Es un contrato con un código abierto cargado en blockchain. ¿Qué es esto? Que las transacciones se hacen de wallet to wallet, de cartera a cartera. Aquí no hay intermediarios. Los pagos son instantáneos. Exhibido el engaño. El engaño está más reducido. Se refiere a lo que es el primer pago, ¿sí? El dinero no se almacena en el sistema. Todas las transacciones son 100% de billetera a billetera. El sistema no puede ser hackeado. No es posible cambiar el algoritmo o eliminar las zonas de los miembros. El sistema puede funcionar sin un solo riesgo. Está disponible para todos. El costo de entrada es de 0.03 Ethereum, que son alrededor de 5 dólares. Lo que nosotros estamos haciendo en equipo es pidiendo 5 dólares, perdón, 10 dólares en vez de 5. De tal manera que ahorita en la asignación del mercado, que está tan variable, estés protegido, tengas tu cuenta de entrada. Porque ahorita te voy a explicar los niveles. La comercialización es simple y rápida. Es una matriz binaria de 5 líneas. Son 62 socios en el equipo. Y con esto es suficiente para pasar por dos ciclos y ganar hasta 1,500 Ethereum coins, que son, es mucho dinero. Son aproximadamente 100 dólares. Ok? Y los dólares. Los ingresos pasivos cada 100. Con un equipo listo puedes repetir las ganancias cada 100 días. Simplemente presionando el botón repetir. Ganas hasta 300 mil cada tres meses. Esto es una realidad y es algo muy fácil. Ahora, al decir 62 socios, no significa que yo tenga que tener 62 y tú 62. No. Submitible a que es un equipo. Tú necesitas solamente dos personas directas y a esas dos personas, ayudarles a tener a sus dos personas y así vas bajando. Ahorita te enseño cómo está el asunto. El contrato de inteligente es simple. Es fácil de entender incluso para aquellos que no se han encontrado o comprarles créditos o para personas que nunca han utilizado CryptoCouncy. El contrato inteligente existirá mientras exista la cadena de bloques Ethereum. E incluso los creadores de un contrato inteligente no podrán eliminar ni cambiar sus términos. El soporte técnico está 24-7. Hay personas que te podemos ayudar 24-7. Iniciar es muy fácil. Tengo otro video que te voy a mandar en donde lo puedes encontrar en mi YouTube, en donde te doy paso a paso la forma de inscribirte de una manera muy, muy sencilla. Pero rápido te digo, descartas Trust Wallet, en el browser te das el link que te voy a dar y automáticamente entras a la DAB y ahí es donde, bueno, primero fondeas tu Trust Wallet y después ya entras a la DAB y empiezas tu trading. Todos pueden tener un ingreso honesto en un sistema abierto y transparente. Mantener el ritmo con tecnología avanzada. Inteligente contrato o smart contract es lo mejor que la humanidad podría encontrar en los últimos años. La máquina de dinero descentralizada más segura ahora está disponible para todos. Como te explico, es un sistema binario en donde pasamos de nivel a nivel. Aquí tengo una foto en la que te explico. Tú pones 0.03 Ethereum y tienes dos personas abajo de ti. Subes a nivel 2. Pagas 6 dólares. Estos 6 dólares tú ya no los pagas. Son de tus profits que estos dos, de estas dos personas te dieron. Estas dos personas van a tener a sus dos personas y tú pagas, pero no pagas. Tu profit o tu ganancia es la que paga. La recomendación es que te quedes hasta el nivel 4 o 5 sin sacar dinero de aquí. ¿Por qué? Porque tú vas a ir repositando y vas subiendo de niveles cada vez que se te avisa. Es importante. Este es un trabajo en equipo. Es un trabajo en donde tenemos que estar al pendiente, en donde yo te digo, ya puedes subir a nivel 2, ya puedes subir a nivel 3 y todos vamos subiendo. Aquí no hay, si tú no, si tú te desentiendes, no pasa nada. Perdiste tus 10 dólares que pusiste a tu principio, pero perdiste lo más que pierdes. Entonces, ahora sí que es la oportunidad de ganar grandes cantidades de dinero. Vas subiendo y vas teniendo tus niveles. Como tú explico, tienes 2, luego tienes 4, luego tienes 8 y así hasta llegar a nivel de 62 personas, en donde tú ya puedes ganar una gran cantidad. Este sistema es un sistema cerrado, es un sistema binario, es un sistema que trabaja por blockchain, por eso es completa y absolutamente seguro. En el próximo video te enseño cómo descargar y hacer tus horas, hacer las flores. Y bueno, pues vamos a darle ahora con mayor razón a la cryptocurrency. Gracias.